Hey kids, it's time for the shout outs, so I gotta tell you something, I try to shout out or acknowledge most of you who sent your audios, so kids, lo que estoy diciendo es que lo que trato de hacer es reconocer a la mayoría de ustedes que mandan su audio, a diferencia de los antiguos cuadros de honor que había eran como de que los primeros tres de cada salón, yo no, a mí no me gusta hacer eso, a mí me gusta reconocerle a la mayoría que mandan sus audios bien, si por alguna u otra razón no apareces en los shout outs que a continuación voy a dar, a lo mejor es porque hiciste otra actividad diferente a la que yo encargué, o a lo mejor no practicaste y es muy notorio que no practicaste la pronunciación de lo que se vio en los videos, porque cabe decir que algunos les encargo algunas oraciones a leer, otros pues tienen más que improvisar, pero al final uno se da cuenta quien realmente practicó y quien no, entonces los que notoriamente no practicaron nada de lo que se les encargó, pues temo decirles que no aparecen en los shout outs, esto es de práctica, el inglés es de práctica, el inglés no es solo para los que dicen que son inteligentes, no, el inglés es para todos, todos lo pueden aprender, solamente estar en que ustedes quieran, que le tengan constancia y tengan pues también la gana, ¿sale? bueno, sin más por el momento, let's get started, so I'm gonna start with sixth grade, so shout out to Brian, shout out to Rebecca, Montserrat en Rosario, congratulations, you did a great job, hicieron un gran trabajo, you did a great job, ok, now I move on to Iker Alexis, Diego, shout out to Kevin, Naomi, Sofia, Daniel, and Josué, congratulations, you did a great job, ok, now I move on to fifth grade B, shout out to Martín, shout out to Ambar, April, Jaciel, and Amarelle, congratulations, ok, so I move on to fourth grade A, shout out to Ángel Emanuel, Ángel Rafael, Derek, Jeremy, Tairani, Isabela, Yusef, Alfonso, Abraham, ok, so move on to fourth grade B, shout out to Frida, Cristel, and David, I move on to the third grades, so I start with third grade A, shout out to Cristel, Yeudiel, Sebastián, Denise, Leonel, Daniel, Magdalena, Rodolfo, Jesús, so I go with third grade B, shout out to Alice, Dylan, Juan Pablo, Giancarlo, Joshua, Ana Laura, Itzayana, Itan, Sergio, Zoe, ok, so it's time for second grades, so I start with second grade A, shout out to Atalia, Melanie, Octavio, Kenya, Raisa, Regina, Hanna, Zarek, Romina, Cristel, Ángel David, Camila, Gonzalo, Daniela, cabe decir que second grade A, todos, o casi el 100%, hicieron un excelente trabajo, congratulations, you did a great job, ok, I move on to second grade B, shout out to Paola, Juan Pablo, Tadeo, Tadeo, Iker, Tiaret, Fidel, and Alan, congratulations kids, ok, so it's the time for the first grades, as you know, you know the drill, I start with first grade A, shout out to Jacqueline, Isaac, Saori, Ángel Arturo, Alina, Luz Corina, welcome back, bienvenida, de regreso, Carlos, Carlos, Carla, Sofía, Alfredo, Julio, Santiago, and Aliso, congratulations, you did a great job, so, this is the last one, this is the last one, this is the last one, first grade B, shout out to Ashley, Liam, and Alessandro, ponganse las pilas, los del primero B, que me mandaron muy poquitos audios, so, this is the Leonas Vicarios Students Audios, estos fueron los audios de la, de los alumnos de la Escuela Leona Vicario, so kids, that's it for this time, so, see you later, and take care.